No me sale la suma con el alma quemada por los hijos de tardes que murieron sin voces por las madres ausentes por los gritos atroces por la patria que bebe de las fuentes aladas por la sangre que emana de la voz su pura por el duro castigo de corbatas feroces que le roban al pueblo y le cambian por dioses el exiguo salario de su fe secuestrada se sacaron en la revierta de los ojos del hombre que mató las palomas y crió negros cuervos en los pozos ocultos de los campos que lloran y los chicos nacidos sin edad en mi nombre cobrarán los atrasos liberando los siervos en el día durado que los pueblos se añoran en el día durado que la suma con el alma quemada por los hijos de tales que murieron sin voces por las madres ausentes por los gritos atroces por la patria que bebe de la fuente salada por la sangre que emana de la voz supurada por el duro castigo de corbatas feroces que le roban al pueblo y le cambian por dioses el exiguo salario de su fe secuestrada se sacaron en la revierta de los ojos del hombre que mató las palomas y crió negros cuervos en los pozos ocultos que los campos que lloran y los chicos nacidos sin edad en mi nombre cobrarán los atrasos liberando los siervos en el día dorado que los pueblos añoran en el día dorado que los pueblos añoran que los pueblos añoran ¡Gracias!